El señor Daniel López está con nosotros, soy el director del Centro de Formación Laboral 403. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. ¿Cómo les va chicos? Con toda la onda los veo. No, estamos acá. Tiempo lindo, la fecha que se da para... Totalmente. Estamos de festejo, fiesta, fiesta... No hablemos de festejo, hay algunos que no. Algunos festejan y otros no tanto. Claro, y otros no tanto. Bueno, Daniel, está abierta la inscripción para los distintos cursos que son tantos, que a ver cómo hacemos para nombrar por lo menos a algunos de ellos, o la mayoría, porque son muchos, todas con salida laboral, gratis, que es muy importante, para capacitarse, sobre todo en estos tiempos, donde te podés capacitar en un oficio, ser tu propio jefe, poder salir a... ¿Viste? Porque no me contrato. Y bueno, acá está la posibilidad de poder autogestionarse. Sí, 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 de verdad. Exactamente, sobre todo en estos tiempos. Claro, esa es la realidad. Todo el mundo quiere, a ver, quieren por ahí decir, bueno, quiero un empleo seguro, fijo. Y no siempre se da eso, ni ahora ni hace muchos años. Si uno tiene esa capacidad de decir, bueno, salvo a pediarla... Voy a autogenerar mi emprendimiento. Se pueden hacer cosas muy importantes. Bueno, en eso estamos, y estamos trabajando ya con la planificación, que la comenzamos a mediados de agosto, y ya quedó terminada, culminada, y cuando empezamos con las inscripciones, realmente ha sido un éxito total. Y esto de lo que hablan ustedes, mucha gente que realmente quiere trabajar, si bien no se da el trabajo para que se ocupen en algunas empresas, bueno, está la situación, pues está complicada, la crisis ha hecho algunas cuestiones que realmente a nosotros nos preocupa, porque tenemos que redoblar esfuerzo, y ponernos a trabajar en qué cosas para que los alumnos puedan trabajar. Nosotros tenemos este año Sistema Eléctrico de Energía Renovable y Sustentable. Curso nuevo. Curso totalmente nuevo. ¿Qué es lo que se viene? Es lo que se viene por una cuestión de medio ambiente, y en el tiempo una cuestión económica también. Porque si uno hace en su casa todo un sistema donde pueda ser todo el sistema eléctrico renovable, ¿no es cierto?, con paneles, solar y todo eso, el tiempo siempre eso lo va a pagar con el mismo tiempo. ¿Sabes qué me hace acordar esto, Daniel? ¿Te acordás cuando empezó el tema del Durlock? Sí, total. Sí, sí, que uno decía, ¿cómo en la construcción ahora vamos a hacer divisiones en las casas con Durlock? Y eran pocos los que habían empezado y tuvieron... Y bueno, hoy es algo ya... Bueno, bueno, y sumado a eso, construcción industrializada, que es todo Durlock, Stinfrae, es un curso espectacular. Nosotros realmente el año pasado, cuando terminamos la casa y se la donamos al municipio, esa casa que se donó es totalmente... Hoy no le tiene nada que envidiar a una vivienda tradicional. Bueno, ese es un curso también que se va a dar. Después carpintería, soldadura variada, que son cursos donde hablan ustedes, que se pueden hacer rejas, se pueden hacer este... Bueno, un montón de cosas para sobrevivir y para tener un trabajo no es cierto aparte. Gasista de tercera categoría. Y después hay un curso muy interesante que es el de mecánica de automotor para aquellos que realmente les gusta toda la parte mecánica y está apuntado a la mecánica de zonal para aquellos preparadores que realmente necesitan una persona. Acá en Tandil tenemos muchos autos de carrera, muchos autos que están compitiendo en el orden zonal y se necesitan buenos preparadores ayudantes para poder tener este trabajo. Y aparte, bueno, puede tener su trabajo también con lo que es mecánica. Vamos con otra tandita de cursos y después en el otro bloque continuamos. Presten atención porque son muchos, después les vamos a contar dónde es la inscripción y todo lo demás. Otro curso nuevo, Despostador. Despostador. Sí, es un curso que es totalmente nuevo, creado por nosotros, que este año va a durar todo el año y va a ser en tres etapas. Para aquellas personas que realmente necesitan de postar, saber cómo realmente se trabaja en una carnicería y que realmente por qué se reutilizan los cortes de la carne vacuna, de cerdo o lo que sea. Ese es otro curso. Qué importante, ¿no? Sí, carnicería, frigoríficos. Totalmente. Carnicería, frigorífico. Bueno, son cursos que realmente si lo saben aprovechar van a tener trabajo. Sí, claro. Así que bueno, y después, hotelería y turismo. Vale, vamos con hotelería y turismo y después hacemos dos. Y vamos a la pausa. Recesionista y conserjería de hotel, inglés para hotelería, organización de eventos y una cama de hotel. ¿Por qué gastronomía y hotelería? Porque todavía hay trabajo en esto. Y nos pidieron la cámara de hotel que diéramos estos cursos. Después les vamos a contar dónde y cuándo pueden inscribirse. Son cursos gratuitos. Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. Quedaban varios cursos para que nos cuente. Comunicación radial. Comunicación radial. Y oratoria, un curso que realmente lo estamos dando siempre, todos los años lo volvemos a repetir en la Cámara Empresaria. Bueno, obviamente... Y lástima a los profesores, el recurso... Los profesores Claudio Andiarena y Rodolfo Bianche son los encargados de estos cursos. ¿De los dos? Los dos, sí. Más Fabio Alonso también que está articulando con operador de radio. Así que atentos con estos cursos porque son muy interesantes. Costura de ropa de trabajo y costura de ropa informal. Que se lo doy yo. Muy bien, perfecto, perfecto. Manicura, colorista y peinador de permanencia y alisado. Yo mucho de esto no manejo porque yo de costura, de peluquería, nada. Ah, licero, por ahí. Sí, por ahí alguna alisada. Tiene mucha salida laboral. Sí, y después, bueno, todos los cursos que son la mayoría con puntaje, maestro pisero, elaboración de conserva de fruta y hortaliza, pasta artesanales que se dan Gardei, conservación de alimento, cocina para celíacos. Qué bueno, hay muchos celíacos. Porque hay mucha mamá preocupada con su chico y es un tema para tener atención. Así que, bueno, estos son todos los cursos. No quiero olvidarme, el día 20 de diciembre hacemos el cierre en el Teatro del Fuerte a las 18 horas. Todos los alumnos que pasaron por nuestra institución, recuerden, ese día se van a entregar todos los diplomas, todos los certificados. Un gran acto, así que prepárense porque vamos a pasar. Ese va a ser el final de este año que ha sido más que exitoso para nosotros. Nos queda preguntar, sí, ¿dónde se inscriben? Garibaldi, 1583, casi moreno, 44-494-82. 44-494-82 es el teléfono. Estamos todo el día, lunes y viernes de corrido, de 8 a 20. O sea, que hoy hasta las 20 de corrido. Hasta las 20 de corrido. El viernes también. Y los demás días, de 8 a 12 y de 18 a 21 horas. Bien. Muy bien. Vas a inscribirse porque son cursos gratuitos. Y además avalados por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Ministerio de Trabajo de la provincia con títulos oficiales. Y como dijeron en un principio, acá la posibilidad para poder tener una respuesta en toda esta situación es tener un oficio nuevo. Y allí va a encontrar por lo menos la posibilidad de estar un poco mejor y no sufrir. ¿Cuánta gente, cuántos alumnos tiene en el centro que por ahí tenían una actividad de toda la vida? Totalmente. Y vos decís, nunca íbamos, yo me iba a jubilar haciendo esto. No. Y ahí encontrar gente que cambia de actividad porque las circunstancias se lo obligan y salen adelante, la verdad, con una velocidad. Porque además hay trabajos que ya se van perdiendo y hay que ir ayornándose. La vida va mutando. Te voy a pedir a Cecilia Alair acá a ver si podemos, con los cursos de gastronomía, poder hacer algunas prácticas en Japón. Pero como no, como no, ningún problema. Que van a salir buenos cocineros y les va a venir bien a ustedes. ¿Qué te parece? Muy bien, bueno, bueno, como no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Daniel.